El grito que no hay es silencio Hoy te pido perdón si te llastime en el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del fuego Hoy es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ya Regárate el momento Hoy pude ver quien soy Conocerme más Hoy que veneno Conocerme su remedio Hoy me doy el perdón si me lastime en el corazón Hoy vale más despertar que soñar en este vuelo Hoy es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy es tiempo de sanar Hoy es tiempo de sanar Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sirve el viento Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sirve el viento Que sepa sanar en este vuelo Hoy es tiempo de sanar en este vuelo Hoy es tiempo de sanar en este vuelo Hoy la pelea quedó y es quererme más Hoy en mi grito quedó y es silencio Hoy es tiempo de sanar en este vuelo Hoy es tiempo de sanar Hoy es tiempo de sanar en este vuelo 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 llenar de amor y sangre y siempre viento que estés pasando el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución esa es mi revolución llenar de amor y sangre y siempre viento que estés pasando el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor y sangre y siempre viento que estés pasando el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución el amor que llevo dentro el amor que llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor y sangre y siempre viento llenar de amor y sangre y siempre viento llenar de amor y sangre y siempre viento